Y la crisis sanitaria ha provocado también una crisis económica. Esto se ha notado en los comedores sociales de la ciudad. Caritas continúa con su labor y pide además voluntarios que se ofrezcan para ayudar a quienes asisten a sus instalaciones. El número de atendidos se ha duplicado y el perfil que ahora solicita esta ayuda es el de personas entre 30 y 50 años que por la pandemia han perdido su trabajo y tienen que mantener a su familia. Los voluntarios de Caritas han incrementado su actividad. La crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19 ha producido un incremento en los usuarios de las instalaciones que esta institución tiene en el comedor social de nuestra ciudad. Pues sí, en el comedor ha aumentado como unos 20 o 30 usuarios más tenemos cada día. Ya vamos por unos 50, 45, 50 en comida y unos poquitos menos en cena. El perfil del nuevo usuario es el mismo. Hombre solo con unas pensiones muy pequeñas, con muy poca ayuda. Ahora mismo no está llegando gente que estaba en la hostelería y que ahora mismo se han quedado en ERTE o en paro y que necesitan venir a que le echemos nosotros una mano. Ante el aumento de las normas de seguridad e higiene hacen un llamamiento para aquellas personas que tengan ganas de ayudar al prójimo en el turno de la comida o la cena. Voluntarios al comedor sí que nos harían falta porque como mínimo necesitamos cuatro personas y ahora mismo estamos casi en tres, casi todos los turnos son de tres. Entonces necesitaríamos cuatro. Y es que las normas han cambiado. Las restricciones sanitarias hemos tenido que cambiar toda la filosofía que teníamos a la hora de acceder al comedor. Ahora se entra en turnos de 15 personas, cada uno viene en su turno a la hora que le corresponde y siempre se sienta en la misma mesa y en la misma silla para que si hay algún problema de algún contagio sepamos quién estaba a su alrededor. Los voluntarios del comedor Jesús, maestro y pastor de la calle Juan Fernández trabajan para que no les falte alimento ni compañía en estos momentos de crisis. La cena de la noche. Pues mira, esta noche van a cenar una crema de verduras, pizza y yogur o fruta. Depende, cuando se acaben los yogures pues entonces el resto tomará fruta. Les apoyan y están convencidos que esta situación puede cambiar. Los usuarios conservan la esperanza. Ellos no pierden el ánimo y nosotros tampoco la verdad. Además nosotros lo que aquí lo que hacemos es darle esperanza y decirle que esto bueno es una cosa transitoria, que vamos a salir y que vamos a salir todos poniendo todo en nuestra parte. Caritas en Cartagena acompaña a las personas más vulnerables. La ciudad siempre se ha volcado con esta institución. Piden... Que cualquier ayuda siempre nos viene bien, económica o en especie y que bueno que estamos aquí con las puertas abiertas para cualquier persona que quiera venir y que quiera ser voluntaria de Caritas. Junto al comedor social, el economato y el óvulo, Caritas Cartagena lucha contra la pobreza y la exclusión de los más necesitados. ¡Gracias!